¿Qué pasó mis amigos y bienvenidos una vez más a Toxicrood Gaming? Bueno, con los ETVs no lo ha ido muy bien, con los hits, entonces hay que ver si puede cambiar nuestra suerte con 7 Sleeve Blisters de Brilliant Stars, más el 3 Pack Blister de Glaceon. Bueno, hay que ver si nuestra suerte cambia con estos 10 paquetes, y hay que comenzar. 7 paquetes. 1, 2, 3, 4, y Psychic. Grimer, y lo salió Eevee, ok, ok, y Wormertand. Wow, por fin nos sale otro character real mis amigos, seguimos. ¿Ya está? 1, 2, 3, 4, y Fighting. Cap 2, Sarabia, y Mewtwo, Non-Holographic. Tercer paquete. Últimos, pases. 1, 2, 3, 4, Psychic. Let's go. Val Toys Reverse, y Light Part, Non-Holographic. Cuarto paquete. Entonces. 1, 2, 3, 4, Lightning. Ahí estamos, Char. En China, y Mug. Mug. Quinto. A ver, Charizard. Los dos Charizard. Voy a do. Ah, second. Cherubi. Infinite Reverse. Y Heatran. Uh, mis amigos, hasta ahorita va más el Eevee. Hemos sacado. A ver. Dos paquetes más de los Sleep Lesters. Ahí está. 1, 2, 3, 4. Y... Fire. Hey, por fin. La energía. Link. Berry Reverse. Y... Torterra Holographic. Último paquete de los Sleep Lesters, mis amigos. Ojalá, ojalá que sí los salgaron en este paquete. Ahí está. Estamos pegando igual como si fuera de los DTVs. Ahí. Ahí está. 4. Y... Beastar Card. Nose Pass. Weasel. Y está mal cortado. Y... Shaman. V. No lo había sacado. Entonces, por lo menos, lo tenemos a otro. V Ultra Air. Así, mis amigos, para terminar esta apertura. Aquí, a ver, el Tripadipester. Aquí tenemos el Promo de Glaceon. Ahí tenemos Blastoise. Y... Código. Últimos tres paquetes de esta apertura. Vamos con... Shaman. Uy, Shaman. Danos algo. Necesitamos algo para salvar esta apertura de hoy. Código. 1, 2, 3, 4. Y... Fighting. Carol Blast. Torquo. Y... Clefable. Charizard. Hasta ahorita. Wow, mis amigos. Tenemos muy mala suerte que no esté Zed. Ahí va. Tenemos cuatro. Cuatro. Uy. Bueno, hay que... Y Professor's Research Holographic. Por lo menos, tengas que sacamos un Holographic. Último paquete de esta apertura, mis amigos. ¿Cómo terminamos? Uy. Ya vimos. Hijo. Y eso, ¿verdad? Uy. A Creamy. Wow, you can get a character rare aquí con los White Coats. Ok. Y... Pero a Creamy es uno de los favoritos que queremos sacar. Bueno, mis amigos. No, no tan mal. No tan mal. Esto es lo que sacamos hoy es... Tenemos el Promo de Glaceon. Tenemos el Holographic de Professor Vistrit. Y... Holographic de Tortera. Y... Reverse Rare Infernait. Tenemos el Shaman. Otra. Y para terminarlo, salió dos character cards. Eevee y a Creamy. No tan mal. Bueno, con eso, mis amigos. Les quiero decir que tengan un maravilloso día. Y hasta la próxima. Adiós.